Música A lo que iba Básicamente lo que tenemos son Cuando creamos un mapa, este mapa en concreto Si nos metemos en editar, vemos que es un mapa de tipo exterior Lo que decíamos para hacer lo que es la ciudad en si Tiene como pestañas en las que encontramos elementos de construcción Encontramos elementos decorativos Y luego después otro apartado en el que te dan otra serie de elementos Que son como de grandes estructuras y tal Y otros elementos adicionales, de ornamentación, etc Y esto de las regiones que lo han metido ahora aquí Que es para generar los encuentros aleatorios Nosotros por ejemplo podríamos hacer aquí Que en toda esta zona hubieran encuentros aleatorios Se asigna que la región 1 es para los murciélagos por ejemplo Y aleatoriamente al pasar por esta zona Pues podríamos tener un encuentro Eso es la forma del tema de las regiones Básicamente la forma de dibujar es simplemente pinchar Y ir haciendo clic Para quienes no estén muy familiarizados con el tema del mapeo Haremos un vídeo tutorial de mapping Dentro de lo que es la creación del juego Ya sabéis que pretendo explicar un poco las distintas fases Aunque ahora vayamos un poco rápido Pero sí, haremos un mapa desde cero Poquito a poco para que veáis como se puede hacer un mapeo clásico Sin utilizar el parallax Bueno, pues esto en cuanto a lo que es la creación del mapa Yo he hecho esto Es una puta castaña Pero bueno, me sirve para poder explicar lo que necesitaba Que básicamente era un poco crear aquí el ambiente Entonces, esto en cuanto a lo que es los mapas Luego después tenemos la opción de los eventos Que es este iconito de aquí Parece como un peón de ajedrez En un mapa Es como si hubieran hecho aquí el tablero Y aquí el peón Está curioso eso Vale Básicamente nosotros La forma de hacer las cosas en el RPG Maker Es a partir de eventos Estos eventos funcionan utilizando Le he metido un meneo a la mesa Me va a pasar mucho He corregido un poquito el tema de que se moviera la cabeza Pero si le doy a la mesa todavía se mueve Tendré que intentar calzar mejor la tele Bueno A lo que iba Básicamente con el tema de los eventos Nosotros lo que tenemos son eventos Que son pantallas En las que nosotros podemos indicar Una serie de condicionales Para los que estéis familiarizados con programación Pues son condiciones De if, else, etc Y esas condiciones Hay condiciones que las podemos indicar nosotros Y condiciones que nos las trae el propio programa Como son los interruptores O las variables, etc Ya haremos luego después Más adelante un tutorial De lo que son los interruptores Para que entendamos un poquito La diferencia entre un interruptor local Un interruptor general del juego, etc Que es lo que podemos activar las quests, etc Bien Básicamente cuando nosotros creamos un evento Hacemos doble clic Doble clic, perdón No, con el clic con el botón derecho Le damos a nuevo Y esto automáticamente nos va a abrir Esa pestaña que hemos visto antes Pero vacía ¿Vale? Esto sería un evento vacío Al que nosotros tendríamos que darle el sentido De que es lo que queremos hacer Por ejemplo El tema de lo que hemos hecho antes Que es El que os he enseñado Es un gatete ¿Vale? Un gatete que está por ahí Está su rollo Entonces Importante Le ponemos nombre al evento Gato ¿Vale? Nota Gato que pasea ¿Vale? Esto realmente Normalmente lo que se suele hacer Es ponerle una nota Para saber exactamente Si es un interruptor El interruptor A qué evento se corresponde Etcétera ¿Vale? Se podrían hacer notas un poquito más extensas Pero bueno Es una visión rápida ¿Vale? Tenemos forma de seleccionar la imagen Que queremos que represente al evento En este caso Pues es el gatete Lo tenemos en naturaleza Bueno Vamos a hacer un PRT En lugar de un gato ¿Vale? Pues seleccionamos el PRT Y luego después tienes El tema de los movimientos ¿No? El movimiento puede ser En este caso Un movimiento aleatorio El perro va a estar por ahí a lo suyo Vamos a tener la velocidad Que vamos a hacer que el perro Pues Se mueva más o menos Pues Sí 2X Lentito ¿Vale? Para que Tampoco sea un perro acelerado ¿Vale? Una cosita normal Y la frecuencia A la que va a ocurrir Ese movimiento ¿Vale? Que en este caso Bueno Pues va a ser normal La velocidad Digamos que es El desplazamiento Que se produce De una casilla a otra Ese movimiento Puede ser rápido O puede ser lento Y luego después tenemos La frecuencia A la que se produce Ese desplazamiento De casillas Es decir Podemos tener Un movimiento lento Pero que la frecuencia Sea rápida Es decir Lento 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 Pero luego después Podemos tener Pues hago un ejemplo Más sencillo De todas formas Esto lo iremos viendo Más adelante Vamos a hacer Para que lo veáis bien Uno en plan Súper rápido ¿Vale? Vamos a hacer un movimiento El más rápido Y el máximo desplazamiento De casillas ¿Vale? Nos ponemos aquí Probamos el juego Y ahora vamos a ver ahí A un perro acelerado Mira ¿Veis? Es como un perro hiperactivo Ahí A todo lo que le da Esto Para hacer un Yo creo que Ni si estuviera la casa en llama Se movería tan rápido El perro Pero bueno Esa es la idea Y ahora vamos a hacer Un perro pachón ¿Vale? O sea Velocidad muy lenta Y frecuencia mínima Vais a ver Que prácticamente Es como si hubieran sedado Al perro No se mueve Y ahora Ahí va Es como Como un San Bernardo Hinchado ¿Vale? O sea Le cuesta Es para que veáis Ese tipo de movimientos Por ejemplo Para una persona mayor O O un perro cansado O una gallina Pues vienen bien ¿Vale? Entonces Dentro de los eventos Ya veis Crear un evento Para que haga una serie De movimientos Luego después Podemos hacer Para que Se esté moviendo Es decir Que no esté estático Sino que Si por ejemplo Yo quiero tener El bicho Que no se mueva ¿Vale? Lo quiero fijo No se va a mover De un sitio a otro Pero yo le puedo decir Que esté con el paso a paso ¿Vale? Que esto es El movimiento en el sitio Es un poco Explicaros todo Así En formato Reducido ¿Vale? Pero bueno Vale Véis que está Como que se mueve ¿No? Está ahí como Como si estuviera Cazando ¿No? Está Está ahí con el perro Con el culo a ralentillo ¿Vale? Pues es un poco La idea Entonces Este Este juego En ese sentido Nos da muchísimas opciones O sea Nosotros luego después Estos eventos Podemos hacer que estén A la misma altura Que el personaje O pueden estar por debajo O pueden estar por encima ¿Vale? De tal forma que Podemos hacer Por ejemplo Un disparador Que sea Un portal en el suelo Que cuando pasas encima del evento Haga algo O podemos ponerlo igual Que el personaje De tal forma que El personaje cuando se encuentre Con el choque Por ejemplo Con una roca O lo podemos poner Para que esté por encima De los personajes En plan por ejemplo Un ave Que estuviera por ahí volando ¿Vale? Estos gráficos O los gráficos Que trae por defecto Pero se le pueden añadir Muchísimos más ¿Vale? Trae La opción Para ir incluyendo Lo único que habrá que hacer Es las animaciones Que es un poco El trabajo chungo Que va a llevar esto Pero no tenemos prisa Vamos a ir haciendo todo O sea que No hay problema Es entretenerse Y luego después La parte verdaderamente interesante Que tiene el juego Que son estas pestañas ¿Vale? Nosotros Haciendo doble clic En la parte de contenido Podemos definir Un montonazo de cosas ¿Vale? Tenemos opciones De lo que llaman aquí Transferir Que es el teletransporte Es decir Nosotros podemos Hacer que este evento Cuando toque al perro Aparezca en la otra punta De la habitación ¿Vale? Podemos hacer Bueno pues Desplazamientos por el mapa Podemos cambiar La transparencia del personaje En plan por ejemplo Yo ahora mismo Lo tengo puesto Para que inicialmente El personaje no se vea ¿Vale? Porque he hecho Como una pequeña intro Y entonces no quiero que se vea ¿Vale? Pues desde aquí Se lo puede cambiar En un momento dado Que cuando termine el evento El personaje cambie Su transparencia Y ya se vea O mostrar iconos De animación Etcétera Esto Os lo voy a explicar Sobre este evento Para que lo veáis Este es el evento Que estaba haciendo Que antes salieran Todos los textos ¿Vale? Es un tío tirado en el suelo Si nosotros lo editamos Vemos que Yo aquí le he puesto Pues mostrar icono De globo ¿Vale? Que es el iconito Es el bocadillo Que salía Que salía con una gota manga Típica ¿Vale? Y entonces aparece un texto Este texto Tú lo defines Le puedes asignar un rostro Igual que cuando hemos hecho El del abuelo Pues aquí aparecía Un jepeto Del abuelo Pero aquí Lo hemos hecho Para que no aparezca nada ¿Vale? Le podemos poner el texto Tal Aquí nos está avisando Con una línea Que si nos pasamos De esta línea El texto Va a desaparecer Por detrás De la ventana Luego después tenemos Como veis ahí Un montón de opciones Para incluir dentro De lo que es El texto Que tú vas poniendo Puedes hacer Para que aparezca Pues eso Pone ahí Abrir la ventana De oro Esperar un cuarto De segundo Esperar un segundo ¿Vale? Todo ese tipo de cosas Que eso le va a dar Una dinámica Al texto interesante Por ejemplo Yo aquí puedo definir Que lo que sigue de texto Va a aparecer Con color ¿Vale? Entonces este comando Aquí define que es el color Haremos un tutorial Para ello No os preocupéis Hay muchísimas cosas Que hay que explicar ¿Vale? Pero quiero que veáis La potencia Que tenemos ahora mismo Por delante Para poder Empezar a explicar ¿Qué podemos crear? O sea A partir de esta herramienta ¿Qué podemos hacer? Que prácticamente es todo ¿Vale? Excepto el 13 El 13 lo dejamos Para otra vida ¿Vale? Entonces Por ejemplo Ponemos aquí Este texto Es azul ¿Vale? Creo que el 1 Era el azul Ahora la cagaré Y aparecerá en amarillo ¿Vale? Pero bueno Nos sirve Nos sirve para que veáis Que se le puede cambiar El texto Se lo he puesto Al principio ¿No? Sí Vale Veis que ahí hace una parada Y veis Acertado con el color Este texto es azul ¿Vale? Con eso podemos Hacer un montonazo De cosas Para los textos Tenemos luego después Muchas más opciones Con todo esto Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Eventos Aquí Que esto Es simplemente una pira Que le he puesto Para que se esté moviendo ¿Vale? Entonces Esta pira Lo que me permite Es que aparezca un fudecito Que esté continuamente moviéndose Y te da Te da carácter al mapa Porque el mapa En sí Lo que tú vas creando Es estático ¿Vale? Los eventos Es lo que va a hacer Que esto tenga Tenga un poco de dinámica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!